Música Dimas más de corazón partido Dimas más de corazón partido Ya no ves que hay dos y tres Que la vida va a ir bien y que no se retiene Que se yo Que el día de hoy será criminal Que el día entre nosotros dos Sin tu habitación nunca sabe el sol Y existe el tiempo y el dolor Llévame si quieres aprender A ningún destino sin ningún porqué Ya no ves el corazón que no ves El corazón que no siento El corazón que no entramó Tú sabes que yo no estoy en el fondo de mi alma Si hay el dolor por creer en ti Que fue de la ilusión Y que lo bello que es vivir Para que te curas cuando estaba herido Si voy a tener el amor de su corazón partido Y que le va a entregar tus emociones Y que me va a pedir que nunca me abandone Que me está para esta noche que hace frío Que me va a curar el corazón partido Y que me ha de primavera, ese es de enero Y va a parar la luz para que unemos Dime si tú te vas a un cariño mío Que me va a curar el corazón partido Y que me va a curar el corazón